Sincero Y ahora ellos serán los que ponen el dinero Farruko Muchos me subestimaron Miela de mí hablaron Otros de mí se lucraron Pero atrás todos quedaron Ahora no todo es lo mismo Los tiempos han cambiado Que se mueran y se pudran Los que el mal me desearon De mí ya mata, mata Gracias le doy a Dios por seguir Cada paso que doy De mí ya mata, mata Y no me importa lo que digan Ni lo que hablen mi panada Así soy Ahora estoy sonando papabicho Y desde que salí Nadie se atreve a ponerme la pierna Porque sabe que se la vamos a partir El miga, muñequita, ñoño El difunto yo, vibro Porque en paz descansa Son parte de la compañía En contra de la fabrica era Porque aquí se vive Eso es lo que se canta Se nos hace fácil escribir Porque no solo es el talento Es redactar y vivir La calle nos hizo Nos damos de embuste Y ustedes lo saben Por eso se han tenido que tragar Toda la mierda que hablaron Aquí si hay guerra Se mata y se muere Y nos incluimos Y a los que les dimos Se las buscaron Y al que se lo olvidó Se lo acordamos Mamabicho Las cosas no están como empezaron La vida es una cadena Y mi pana Los tiempos cambian Puede ser que hoy estés arriba Y mañana tú se te caigas Las cosas no son las mismas Ya no están como empezaron Basta los que me tiraron Y mierda de mí hablaron La vida es una cadena La vida es una cadena La vida es una cadena